... ... Hay gente que hayan amistad La maestría que era muy importante Tu eres la maestría? El suelo? La miembros? El suelo de la maestría La muerda La maestría que voy a pensar La maestría que hay El suelo de la maestría La maestría que pero no hay Gracias.